A la puerta de tres Un, dos, tres, soltando tres Las palmas arriba, arriba Las palmitas arriba Un, dos, tres, soltando tres Amor, tu recuerdo chupa donde voy Está puesto en mi vida inolvidable Soy vulnerable a tu amor No te pido de mi corazón Está puesto en mi vida inolvidable Inexplicable es este amor Tu recuerdo chupa donde voy Está puesto en mi vida inolvidable Soy vulnerable a tu amor No te pido de mi corazón Está puesto en mi vida inolvidable Inexplicable es este amor En cada flor yo te veo En cada estrella del cielo En cada flor tu recuerdo En cada estrella te veo Las palmas arriba Las palmas arriba Y la canta no tendrás como dicha vez Tu recuerdo chupa donde voy Dale un respiro a mi corazón Tu recuerdo chupa donde voy Dale un respiro a mi corazón salitándole Un, ten, ten 1, 2, 3, 4 Amor, tu recuerdo en tu amor de Dios Y te ha puesto en mi vida Y no olvídate Soy vulnerable A tu amor Y no sé qué es lo de mi corazón Y te ha puesto en mi vida Inolvidable Inimplicable Ese amor En cada flor Yo te veo En cada estrella Del cielo En cada flor Tu recuerdo En cada estrella Te veo La manito arriba Un rey vuelvo Te va a donde voy Dale un respiro A mi gusto Tú lo dices Dale un respiro Saltando de acá para allá Chee no me Oh, 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 oh Yeah ¡No la morre! ¡No la morre! ¡No la morre! ¡No la morre!